Aquí el detalle de la información, el Cristo del Descendimiento es una de las devociones más representativas de la Semana Santa. Se realiza un triduo en honor a la pasión del Señor en la Iglesia Nuestra Señora de la Soledad, aquí en Lima. La imagen del Cristo del Descendimiento está expuesta a los feligreses para participar en el triduo en honor a su pasión. El acto religioso se desarrolla en la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en Lima y está a cargo de la cofradía que lleva su mismo nombre. A esta bendiga de imagen la velamos aquí en la Iglesia Nuestra Señora de la Soledad, en la cual los fieles pueden venir, acompañarle, unirse a la pasión del Señor a través de la oración, de la meditación, de la reflexión. Y estos días también, a las 6 y 30, se celebran los rezos de vísperas. Cuatro velas encendidas rodean el efigie del Cristo yacente, que también es conocida con ese nombre y es de tamaño natural. El escultor español Pedro de Noguera es el autor de esta joya del Barroco de Lima, que está articulado en cabeza y brazos. Una imagen considerada la joya del barroco limeño, que se hizo para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en 1620, con la finalidad que se pueda celebrar con él el antiguo y muy rico oficio del descendimiento, en el cual a Jesucristo se le baja de la cruz y se le lleva a enterrar. La procesión de penitencia del santo entierro será el viernes 14 de abril por las calles de Lima a las 3 de la tarde. Todos están invitados a asistir a esta manifestación de fe, como se realiza en Sevilla, España.